Hoy estoy empezando el vlog desde el carro, ahora mismo voy en camino hacia Go Business para un evento de trading en Puerto Rico, presencial, totalmente gratuito. So, voy tarde porque el evento empezaba a las 7, voy a hacer las 8, pero el teacher es el teacher. Voy por ahí, les voy a enseñar, lo que les voy a hacer es, les voy a vloggear para que ustedes vean cómo es el ambiente y para que puedan revivir la experiencia a todos aquellos que no fueron. ¡Mamagüevo! Go Business, señoras y señores. Ahí. Ese es el parking. Es ahí, o aquí afuera, si encuentran realmente. Y entran por aquí, por esta puerta de aquí. Tienes que llamar a alguien para que te busque. Como que hay una comparación que a mí me gusta de eso, como que esto es donde esté la tendencia, y la tendencia va bajista, ah pues yo vendo. Voy a escribirlo así mismo, tendencia bajista, venta, tendencia alcista, busco compra. Eso es lo que realmente, ¿mejor? Literalmente este es el momento de sacar libre, de poner todas las notas, para que ustedes puedan aprovecharlo también. Y no simplemente que el chairman, sino como un chairman trader, soy yo quiero un fuerte aplauso para que ustedes hacen trombas. En este lado del mercado, tú no estás buscando entrar, tú estás esperando hacia dónde se dirige el mercado para saber si tú vas a operar compras o ventas. Me explico, todo el mundo conoce que es una consolidación, estamos aquí. No sabemos para dónde vamos, pero una vez el mercado rompe, vamos a poner que es para abajo, hay tendencia bajista, pues tenemos una confirmación de que el precio puede seguir bajando, ¿ok? Nuestro stop loss tiene que estar por debajo del último bajo, ¿ok? So, por ende, este sería mi chenco de beneficio, sería como un 1.3, algo así. Pero, si entro en el 88, sería la operación de esta manera. En el medio, que tú puedes ver que, ok, hay una impada hacia arriba, estoy aquí abajo, pues ya sé que el precio va a subir, porque hay algo que tiene que corregir, ¿ok? So, es bien importante eso, es una acción de precios no saludable, que las instituciones están entrando, y pues que eventualmente el precio de estar arriba va a bajar, ¿ok? So, tienen este ejemplo, como también van a tener el hecho, pero ahorita vamos para el gráfico, pero bueno. Ustedes saben que las velas institucionales, tienen liquidez, ¿verdad? Y tienen vela alcista, y tienen vela bajista, ¿cierto? ¿verdad? Pues, nosotros buscamos cuando el precio viene, a nosotros estamos buscando entrada, pues nosotros estamos buscando en el inicio de la vela, en el 50, ¿cierto? Hola, familia, todavía no nos vamos, falta algo, estoy haciendo un álbum, so, hoy estamos soldados, so, necesito una foto, porque todos ustedes nos ayuden a tirarnos una foto, so, vamos a hacer dos, vamos a hacer normal, pero yo quiero una, todo el mundo con las computadoras, así literalmente, a él, que el mundo con las computadoras, so, tres, nueve, tres, dos, tres, uno, y esos son los buenos pocos, ¿no? ¡Boom! Aquí tenemos a Kebo en los controles, Kebo, bro, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos todos los miércoles aquí, aprendiendo sobre trading, aprendiendo sobre Forex, estamos creando Chairman Traders, esa es la que hay, ¿qué es un Chairman Trader? Un Chairman, una persona que genera, hace cinco cifras mensuales, o cinco cifras mensuales, y hace trading, domina el mercado, domina de los mercados más grandes del mundo. Así que ya estamos, ¿qué día? Todo miércoles, a las seis de la noche, acuérdate de registrarte, si no te registras, no hay break, no estás en nada. ¡Boom! Señoras y señores. No hablen fan, estamos activos, acabamos de terminar lo que es la sesión de trading, le compartimos valor a todas las personas para que tú, tengan una mejor experiencia, y de eso se trata, porque de qué vale que yo sepa todo, si no lo puedo compartir, so estamos aquí con Alejandro, en el blog, esta es la comunidad, estamos activos, so también, si ustedes quieren aprender, me avisan, le tiran a Alejandro y estamos activos. ¡Tum! La Rony, vi algo aquí para el blog. Sí, guayo eso ahí, ¿qué digo? ¿Qué es que...? Unas palabritas aquí, como trader. ¿Como trader? Papi, este, si no estás tradeando, no estás en nada. ¡Eeeeh! ¿Qué están haciendo aquí? Papi, pues nosotros somos traders, never marketer, grabar de contenido. ¡Cadona! Tenemos de todo, pero si tenemos más de cinco ingresos, que se puede beneficiar. ¡Deja de señal! ¡Giovanni Vázquez! ¡Giovanni Vázquez! ¡Giovanni Vázquez! ¡Giovanni Vázquez! ¡Giovanni Vázquez! ¡Giovanni Vázquez después de ir a Martin Barbecue! ¡Giovanni Vázquez! ¡Giovanni Vázquez! ¡Giovanni Vázquez! ¡El motor, el motor! ¡El motor! ¡El motor, el motor! ¡El motor, güey! Bueno, estamos aquí en Go Business, siempre después de las reuniones nos quedamos afuera hablando todo el mundo, haciendo preguntas, tomando fotos, como pueden ver ahí atrás. En verdad, a todas las personas que quieran en Puerto Rico saber de trading, esta es tu oportunidad de venir a un evento que es gratis, y rodearte de personas que ya tradean. Si tú quieres tradear, pues rodearte de personas que tradeen también, porque están en la misma frecuencia, van a hablar de lo mismo. So, aquí estamos en Go Business, no sé si acabo el blog aquí, pero estos son los trading session video, no, trading session video, estos son los trading session live aquí en Go Business. Señoras y señores, vegan peeps. Vegan, ¿qué palabras le tienes a las personas que están viendo este y no saben de trading? Pues mira, si realmente no estás al día con el trading, tengo que decirles que tienen que contactar el teacher inmediatamente, le hago el masaje y le hace chau, así que, mi hermano. ¡Bum! Señoras y señores, mujeres. Mujeres también tradeamos, somos Chairwoman Traders. ¡Eh! ¿Verdad que sí? Chairwoman Funded 2022, eso es todo lo que voy a hacer. ¡Eh! Claro que sí. ¿Verdad? ¿Las mujeres deberían de tradear más? Cien por ciento, yo necesito más mujeres en esta industria tradearnos rompiéndola conmigo. Cien por ciento. Nosotras podemos mejor, tenemos más inteligencia emocional. ¡Es be smarter! Nosotras siempre compremos donde sea. Esta es una invitación para que tomes el paso de germio y te pongas a tradear. ¡Eh! Indirecto a las mujeres, ya la escucharon. ¡Bum! Mira, Diana, ¿qué es lo que tú estás haciendo, la Kelvin? ¡Uh! 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 ¡Eh! No me entiende todavía. ¡Uh! No, yo sé que hice de fuga ahí. ¡Dios mío! O sea, creí que uno es bruto y yo estoy en la jupe, ¿qué te pasa? ¡Guau! Gracias por el fact. No hubiese pensado. ¡Cuatro puntos! ¡Oh, guau! ¡Gracias! Mira, para todas esas personas que dicen que yo no tradeo, aquí les tengo evidencia. ¡Bum! ¡Drodon con cojones! Pero así se acaba el vlog. Los veo después. Esto va a estar bien profe en un año.